Las enfermeras y enfermeros juegan un papel fundamental dentro del sector salud y se alistan para celebrar su semana con una serie de actividades que tienen programadas del 6 al 12 de mayo. Para este año 2024, la iniciativa de celebrar el Día de la Enfermería con una serie de actividades aquí en el Cantón de Pérez Celedón para todos los enfermeros activos y los que no están activos. Es una invitación abierta para todos los enfermeros profesionales de la región Brunca que nos puedan acompañar en las diferentes actividades que tenemos. Esta semana tiene varias actividades interesantes en agenda. Entre ellas tenemos el martes 7 de mayo un foro. Este foro es para todos los profesionales en enfermería que quieran acompañarnos. Se va a desarrollar de 9 a 12 mediodía en el Complejo Cultural aquí en el Cantón de Pérez Celedón. Ese foro lo que busca es compartir experiencias, conocimientos y sobre todo fomentar el liderazgo en nuestra profesión. Vamos a tener la ponencia de varios compañeros que trabajan en diferentes sectores, tanto público como privado, para conocer. Entre nosotros mismos muchas veces se da el sesgo de información en qué hace un compañero y otro y esta es la oportunidad. Entonces invitamos a todos aquellos profesionales en enfermería que quieran acompañarnos. Es totalmente gratis la entrada, entonces solamente se presentan ahí a las 9 de la mañana. Tenemos bastante espacio disponible para que nos acompañen y conozcamos qué es lo que hace nuestra profesión en toda la región. Una santa misa también es parte de lo que se está preparando y un detalle importante para el primer niño o niña que nazca el próximo 12 de mayo. El sábado 11 tenemos una celebración a las 10 de la mañana que es una misa de agradecimiento, de acción de gracias, donde están invitados todos los enfermeros del Cantón. Nos vamos a vestir de blanco en honor a nuestra profesión y los orígenes, ¿verdad? Que se usaba el uniforme blanco y en este momento algunas personas lo utilizan. Y también a las 12 de mediodía tenemos un almuerzo en el Hotel del Sur con música en vivo, donde queremos compartir con no solo los de Pérez Celedón, sino también todos los de la región que se anoten en esta actividad. Y de antemano tenemos dos actividades que están al mismo tiempo, se están organizando, que es la entrega de una canastita al primer bebé que nazca el domingo 12, que es el propio día de la enfermería. Y también tenemos una entrega de una canasta de víveres a la iglesia para que se la donen a alguna persona que lo necesite. Para el jueves 9 de mayo, la semana de la enfermería, tendrá mucho movimiento de 6 a 8 de la noche en el polideportivo. Nos vamos a reunir en una actividad de cardio dance en el polideportivo, igual acá de Pérez Celedón, de 6 a 8 de la noche, esta actividad es abierta al público. Entonces invitamos a todos los que nos quieran acompañar, familias, niños, adultos, adultos mayores, vamos a estar ahí celebrando el Día de la Enfermera y muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué van a celebrar con cardio dance? Resulta que siempre asociamos a la enfermería con el cuidado directo, con aquel cuidado hospitalario o cuando tenemos ya una enfermedad. Pero la enfermería hace muchas cosas y eso es lo que queremos dar a conocer, entre las cosas que nosotros incentivamos en la población es el cuidado de nuestra salud, es mantener estilos de vida saludables y definitivamente haciendo ejercicio es una de las prácticas donde nosotros podemos empoderarnos y cuidar nuestra salud. Entonces ese día queremos celebrar. Una iniciativa que busca celebrar la labor tan valiosa que realizan los enfermeros y enfermeras, en este caso los de Pérez Celedón. Primeramente, desde hace años hemos estado estimulando que ese día se celebre de una forma diferente en cada una de nuestras unidades de servicio, como con acciones muy pequeñas como charlas, actividades propias como con un quequito, haciéndolo algo diferente, un mural. Inclusive en una ocasión les había solicitado que por ser el Día de la Enfermera se vistieran de blanco, usaran la cofia porque, digamos, no en todos los lugares la utilizan. Entonces esa iniciativa viene de años, pero queríamos hacerlo un poquito más grande. De ahí nace la idea de que en un grupo de enfermeras nos reunimos e iniciamos este año con esta actividad aquí en el Cantón de Pérez Celedón. Esta semana es del 6 al 12 de mayo.